hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume hoy nos vamos a la casa de perfumería Lancome que nos presenta en este año 2021 su nuevo perfume de la vida es bella soleil cristal la vía belle soleil cristal en formato de luz de parfum y lo vamos a ver en tamaño de 50 mililitros lo que es la caja es un poquito más alargada a los lados nos vienen indicaciones del perfume el nombre en braille y sí que es interesante que veamos aquí que nos van a indicar y está muy bien porque nos indican la composición de los aromas tan siquiera aquí entre ellos es muy interesante que aunque luego en la descripción que nos van a dar las distintas páginas ponen tan solo iris lo cierto es que aquí nos indican que contiene el premier iris solaer que es un iris solar que es una creación exclusiva de la casa Lancome o para la casa Lancome de perfumería francesa de acuerdo aquí nos lo ponen y este iris solar esta nota solar de iris es exclusiva de Lancome así que ya lo tenemos en cuenta porque muchas veces ese tipo de aromas dan matices olfativos que no los vamos a encontrar en otras marcas a menos que se la pidan a Lancome vamos con lo que es la botella de perfume el cual bueno pues aquí la vemos también vemos que es más alargada y cuando hagamos la comparación con otros perfumes de la misma línea también lo vamos a ver tiene un lo que es un brillo irisado que hace que salgan reflejos de color de este de esta botella en cristal tan bonito verdad luego lo que es el lazo sabemos que todos cada edición tiene uno distinto y este es un rosa con muy clarito con brillos bueno pues vamos a probar el perfume en un papelito bueno lo vamos a poner porque probarlo ya lo hemos estado probando y testeando mucho vamos a leer las notas y lo comentamos este perfume es del año 2021 con notas de salida de bergamota mandarina y pimienta rosa notas de corazón coco absolut de flor de azahar de naranjo absolut de jazmín sambac iris solar y lan y lan notas de fondo pachulí pachulí balinés vainilla bourbon y vainilla bourbon ahí está bien este luz de parfum viene a durarme en torno a las cinco horas pero quiero decir que dejo la puerta abierta porque si es verdad que tengo comprobado que las distintas versiones de la vida es bella que he probado hasta ahora como la del año pasado el intensamente no funcionaba igual de bien en temporada fría como luego cuando llegó la primavera verano que con el calor funcionaba fenomenal tenía una intensidad muy buena y una duración muy buena en cuanto llegó la temporada de calor por lo cual aunque ahora lo estés probando en el frío y de repente te dure 45 horas espérate al verano al calorcito que yo creo que esto cobra vida al menos en la experiencia que he tenido con otros perfumes de la misma línea con una intensidad verás al principio sale con una intensidad media pero si es verdad que además muy pronto en cuanto seque y pase en 30 a 45 minutos se empieza a quedar en una intensidad media suave de acuerdo pero lo más rico de este perfume es su aroma realmente cuando hablamos de la vida es bella creo que muchas personas se nos va la cabeza a esa primera versión de aroma de la vida es bella la cual hay gente que la ama y otra que la odia bueno pues en este caso vamos a olvidar completamente esa y todas las demás versiones porque esto aquí no tiene nada que ver nos vamos a encontrar con un aroma que de salida nos va a venir esa sensación olfativa de lo que es el agua de coco un coco solar como nos lo indican un coco con matices solares pero siempre acompañado de un ligero tono dulce de la vainilla y luego la composición floral que lo tiene es importante porque sobre todo el puente he podido notar la composición floral cuando he jugado a compararlo con otro perfume que le vamos a hacer un vídeo aparte en la comparación que es el tresor no la nuit tresor nude y de este modo en lo que es la comparación olfativa te das perfectamente cuenta de cómo este perfume juega con una nota de coco con muchos matices florales los cuales van a venir por supuesto de ese juego de flores blancas tanto de azahar como de jazmín que te dan un frescor que se vuelve dulce es un frescor dulcecito junto al coco y que poquito a poco es muy importante ese ligero tono que le va a dar el iris en este perfume que lejos de ser un perfume excesivamente atalcado o de un tono terroso de la raíz del iris no te resulta como si aquí hicieran un juego dulce fresco a la vez esas flores con lo que es el coco y desde luego se vuelve un aroma dinámico fresco que realmente te incita a sacarte una sonrisa porque huele de bien que esto es una ricura es muy rico y muy agradable que han conseguido con este tipo de aroma vale probablemente no tiene lo que todos los demás de la vida es bella y probablemente habrá otras versiones que tal vez tú misma pienses que son más icónicas más elegantes más impactantes si seguramente porque hay muchas versiones además pero lo que aquí consiguen con este aroma es primero descongestionarnos de otros perfumes están jugando con otras tonalidades de aroma que son muy agradables consiguen que sea un aroma no sólo femenino que es muy femenino sino que además resulta también muy versátil y juvenil si es verdad que es un aroma que yo utilizaría más en primavera verano es esto esto es ese perfume dulcecito que va a ser súper agradable utilizarlo en esa época del año es que esto apetece ponértelo y salir vamos a dar un paseo oliendo a coco huele fenomenal pero lo bueno es que resulta juvenil de ese tipo de perfumes que como me pasa a mi mamá con hijas de distintas edades que lo puedo comprar y ellas lo van a disfrutar a tope pero un perfume que no es sólo para ocasiones especiales sino un perfume que lo vas a poder utilizar del día a la noche cualquier momento y que cuando te lo pones huele muy rico como dice mi hija mi hija marina hueles a bollito de coco porque es muy fresco y es muy rico ahora bien y acuérdate de que te voy a preparar la comparación lo bueno que tiene es que ese frescor floral que tiene en el inicio aunque sigue siendo dulce tanto por el propio dulzor del coco como de la vainilla que le va a acompañar está frenado por ese frescor floral que tienes ahí y eso es precisamente lo que hace que no sea un pastelazo agobiante sino que le da esa vida al perfume unisex no esto no lo puedo considerar unisex si algún hombre le gusta adelante nosotros respetamos todo pero yo lo pruebo y digo esto huele a mujer de principio a fin versátil en edades lo van a probar chicas jóvenes ya habéis visto la reacción en la compra con mi hija y esto les va a gustar a las chicas jóvenes hasta qué edad hasta la que se la quiera poner si eres muy mayor si tu mamá tu abuela lo que sea es muy mayor y le quieres dar ese gustito de que le salga una sonrisa aromática esto le va a gustar no lo sé es cuestión de gustos ahí llegamos a la a las particularidades del aroma por supuesto tiene sus particularidades quizás las flores no son excesivamente raras ni olfativamente complicadas porque incluso ese aroma del iris aquí resulta ese toquecito especial a mí me ha encantado probablemente sí que puede haber personas que no les guste nada el coco imagínate no te gusta nada el coco hueles el coco y te da asco pues entonces este no es tu perfume aún así como siempre digo todo es cuestión de probar de descubrir y este perfume nada va a estar en todas las perfumerías y hay que probarlo es muy agradable yo tengo ganas de que llegue lo que es la primavera verano y empezar a utilizarlo porque es muy rico y espero que me pase como otras ediciones que en tiempo de calor toma vida y incluso mayor duración es muy agradable muy rico que sí que van a llegar y nos van a decir muchas consideraciones primero no es nada nuevo porque esto es lo que van a decir y sí que le puedo dar la razón no es nada nuevo porque efectivamente lo que es la tonalidad de coco con vainilla ya la hemos probado pero tiene matices tiene matices que por supuesto los compararemos tiene matices no es nada nuevo pero si nos ponemos en esas tonterías el año pasado y el anterior y el anterior estábamos con la frambuesa que se han acabado las existencias de frambuesa de aquí a años con tantos perfumes de frambuesa entonces si queremos criticar a este perfume critiquemos lo pero a mí me ha gustado mucho la combinación me ha gustado la combinación me ha resultado muy apetecible y realmente me apetece mucho probablemente podamos hacer una nueva selección de perfumes de coco y vainilla en el que desde luego entraría pero es muy agradable muy bonito y lo mejor mira ve pruébalo y así puedes juzgar es lo suficientemente distinto es lo suficientemente especial como para que te guste es demasiado más de lo mismo con respecto a otros perfumes con coco y vainilla que conoces o que tienes entonces ahí tienes que juzgar porque quién sabe quizá y tienes el tresor nude o el dolce y gabbana del otro año que también llevaba coco y vainilla u otros perfumes con coco y vainilla que unos cuantos pues quizá y dices no me merece la pena y ahí lo importante de probar descubrir y opinar yo estoy muy contenta este perfume se queda conmigo no sólo se queda conmigo sino que tengo unas ganas de ponérmelo que no veas pero si es verdad que esto huele a verano si es verdad que me ha gustado mucho puedo decir que ya sea mayor o menor la intensidad del perfume que sabéis que me gustan intensos ya sea mayor o menor la duración del perfume en cuanto al aroma es uno de los que más me ha gustado ya este año 2021 así que sí que estoy muy contenta amores seguidamente voy a grabar lo que es la comparación y muy pronto la tendréis en el canal si veis que la fecha de publicación de este vídeo ya hace tiempo ya la tenéis publicada amor es un beso enorme y espero vuestra opinión un beso enorme nos vemos en el próximo vídeo adiós